Con el objetivo de fortalecer la seguridad fronteriza, se realizó un nuevo cierre de pasos no habilitados en la provincia de El Loa. La Delegación Presidencial Regional, Autoridades Regionales, Comunales, Ejército, Carabineros y la PDI participaron en la iniciativa ejecutada por la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas. Estamos iniciando un proceso de este año, en el 2024, en el cual vamos a intervenir algunos pasos no habilitados con el fin de evitar justamente que sigan siendo pasos y para eso contamos con maquinaria pesada, bulldozer, cargador frontal y motoniveladoras para modificar la estructura de las vías de tal manera que se les imposibilite el paso a todo aquel que quiera transitar de forma ilícita hacia la frontera. Este es un trabajo conjunto que ya el año pasado comenzamos a realizar en el sector de Ollagüe, hoy día estamos en el sector de San Pedro de Atacama, en Tocualpuri y probablemente dentro de un tiempo más en algún sector cercano a este. Comentando que esto es una estrategia contra el combate que tenemos frente a las organizaciones criminales y a la delincuencia común también, por lo demás, de una demostración firme del trabajo integrado que existe entre gobiernos con sus distintos órganos, Vialidad, el Ministerio de Obras Públicas, encabezados por la delegación presidencial. Y carabineros desde su lado también aportando a la identificación de los pasos no habilitados porque esta es una violación permanente. No olvidemos nunca que la delincuencia va cambiando su modalidad y por lo tanto con esta información también hoy día estamos marcando un hito importante de estar acá en este lugar y poner trabas a estas organizaciones criminales tanto para salir como para ingresar a nuestro país, de tal forma de combatir fuertemente el contrabando, el narcotráfico y el crimen organizado en definitiva. Este esfuerzo se enmarca en el Plan Regional contra el Crimen Organizado, con especial atención a delitos como el robo de vehículos, el tráfico de drogas y el contrabando. Y en esta ocasión se enfocó en la sierra realizada en Tocualpuri, en la zona limítrofe con Bolivia. Y hoy acá estamos también haciendo esfuerzo con la intervención de los pasos no habilitados que se usan frecuentemente para pasar al vecino país de Bolivia con múltiples técnicas, vale decir, remoción de material rocoso, la generación de pretiles, la generación de zanjas, de manera tal de dificultar el paso de estas rutas que también se emplean no solamente para el crimen organizado, sino también para el contrabando. El delito es móvil, por lo tanto hoy día estamos interviniendo acá, van seguramente a comenzar a usar otras rutas y por lo tanto vamos a seguir interviniendo rutas que hemos ido priorizando junto con las policías a partir de un trabajo de inteligencia para efectos de ir tras el crimen organizado, combatiéndolo, enfrentándolo y dificultando, digamos, sus operaciones. Y en estos pasos donde ya hemos intervenido, tanto acá en la zona de Tocualpuri como en la comuna de Ollagüe, en Pajancha y Pucios, la revisión de manera periódica para ir reponiendo las acciones que se van desarrollando, los trabajos que se van ejecutando en esta zona. Las labores incluyeron la excavación de fosos y protiles con maquinaria pesada de vialidad para bloquear los caminos clandestinos. Este trabajo conjunto con distintos servicios de seguridad se realizó para prevenir el paso ilícito hacia la frontera. Trabajo que continuarán con instituciones para contribuir a evitar el paso de vehículos al país vecino. Además destacan que estas labores no se realizaban desde 2016, hasta que el MOPRO tomó estas tareas desde el año pasado.